Jajaja Ese es el director en medio, me Jajaja 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 Estamos entrando así nomas No hago rimas que son por ley Sos el king porque debulga el king Gordo vos sos el rey Jajajaja Jajaja Jajaja Así nomas tiramos rimas Yo no hay salgo de la ley Gordo puto Así nomas que lo detecto Tu figura esta formando Pero un circulo perfecto Gordo me parece estar retarado Y contra mi de circulo Te dejo mas que cuadrado Hermano mio Esta rima no es tu vida Que onda dida Te esta haciendo campera Tu medida Perdida Si lo hacemos y te concida No me importa que lo hacemos gordo Vos posees tira El H y B Pero eso es positivo Pero si hablamos el H A tu hermano Vos estas negativo ¡Tiempo! 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 Hoy te vas a sacar en primera Me parece que a boca te lleva la marea Y que con acá pelea Y que con acá pelea Decime donde ves que es una campera ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tiempo con la rima Que acá yo te compito Lo que pasa que este quiere rimar Y solo acá lo dejo bien cuadradito De tantas pillas te voy a acomodar Vos sabes que acá vos te vas a suicidar Y acá vos no sabes que Y esta es la rubia que para allá me irá a llevar Según esta película Lo que pasa que de tu mente va a quedar particulas O vos sos una ridicula No se no estas en la trícula Que se yo No tenes el titulo Del H H Vos estas re muerto Pero ne se yo Porque vos te moriste Que se yo Vos sabes que vengo acá siempre a sacarte Y con una rima tu mente hay que desarmarte Y dividirla en muchas partes Lo que pasa que te divido y eso es arte Eso es arte para King Kong Lo que pasa que con tu cabeza hago home run Hago así Vos quieres pelear solamente acá Vos sabes que acá no vas a aguantar Pero no se que dijiste del Burger King Si vos sos el king entregando cola Tengo acá con este filo Pero vos no te aguantas la roscola Que se yo Voy a entregar la cola siempre Ven y acá me pareces sos demente Que te sé Haces el pijudo Pero me contó tu germo que sos impotente Si te cuenta tal cabrón te vas a pasear Yo me pareces el pijudo No lo entendió Le dijo que era impotente Porque era lo más potente Que probó Me pareces que son cebadas Tirando rimas que cuentan las cosas aclaradas El gordo piensa que vive en un cuento de hadas Es tan gordo que el bobo se comió hasta su papada ¡No! No lo entendés Si lo ven Me pareces que lo tiro Y vos no lo permanecés ¡Ey! Me pareces que yo no soy un plenello El gordo se comió hasta el hueso de su cuello Me pareces como bebo y bizarreco Este gordo me parece que yo me la creo Nada que ver Iba a decir algo No importa Corro más rápido que el mismo galgo Y vos no entendés No, no sos un perro Vos te comes hasta tu casa al fiero No tenia Gracias Cuidado Espera�s Cont Baos Pasan en la siguiente ronda Aplausos